Mire usted, y esto lo digo nada más para que quede claro que aquí hablamos con bases, con sustento, con fundamento. La Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias de la 65ª Legislatura informó a través de un documento que fue desahogado este día de la solicitud de licencia para separarse de su cargo como diputada a Samantha Flores Ada. Informa de esto, y ahí ve usted el documento, pues bueno, la licencia se concedió por tiempo y definido y sin goce de dieta a partir del 12 de abril del 2024, a partir del 12 de abril. Pero, ¿cuándo cree usted que esto fue oficial? El 29 de abril, como puede ver usted también en el documento, el 29 de abril del 2024. Entonces, Samantha Flores Ada estuvo haciendo campaña como candidata a la presidencia municipal de Pátzcuaro, como se lo dije y como se demuestra, sin que el Pleno del Congreso le haya concedido la licencia. Se concedió hasta hoy algo que del 12 y un enrollo, un embrollo del cual se benefició Samantha Flores Adame. Y ahí está la prueba, otra prueba más.